que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Ya estamos de regreso, ya muy emocionados porque tenemos lista la entrevista con Monserrat Hernández, está seleccionada, sub diecisiete originaria de Jalisco, con gran trayectoria nacional e internacional, y bueno, Monserrat, bienvenida a ellas en el deporte. ¡Bravo! ¡Aplauso! Ahí está, me estás empanada. Oye, Monserrat, tú serás algo de una tal Adrián Eli Hernández. Puro talento, tú dices y puro talento. Son como primas, se parecen, ahí se ve, se ve en la imagen en pantalla, se tienen un parecido, tienen un aire como complegoleador. No quería decirlo para que no se viera como favoritismo, pero Monserrat nos eligió por eso, para dar su entrevista. Ahí está la diferencia, a ver Nelly, como que hablas el micrófono. Encuentra las cinco diferencias. No, Monserrat, no te creas, somos así bien de este, de jugar con las entrevistadas para, pues, que entren en confianza y que nos cuenten, pues, cómo están, pero entramos en materia porque estamos muy emocionadas de ver a quiénes van a enfrentar en el mundial, pero tú cuéntanos qué sentiste cuando viste que España, Jordán y Nueva Zelanda van a ser los rivales de México. La verdad es que fue, tuve un poco de alivio, ya que creo que el grupo está muy bien para, para tener nuevos retos como, como selección, y la verdad estoy muy, muy emocionada, ya quiero que llegue, ya quiero jugar contra ellas. Sé que no va a ser, va a ser fácil, pero creo que somos un gran grupo, como lo acabo de decir, y creo que lograremos cosas muy, muy buenas. Muy bien. Oye, este, ¿tú qué opinas de que las de España ya se ven como medias grandes, como mayores de edad, no sé? Yo decía que ustedes tienen así como una mirada angelical, se ven jóvenes, frescas, y pues de repente se van a hacer las elecciones, y las veces grandotas, y ya, este... No las intimidan, no las intimidan. Ya se nota como, como que ya la edad, ya pasó por ellas. Eh, la verdad no, no he visto acerca de España, pero creo que, pues, si están más grandes o no, tenemos ventaja por el fútbol, ya que somos más jóvenes. Eso. Era una pregunta capciosa, Monse, a ver qué respondías. Si pasabas la prueba. Bueno, Monse, a ver, ¿qué onda? De tus rivales, ¿cuál es el que va a ser así como que más complicado, aunque tú digas, sí, a lo mejor por ahí podría ser alguno de estos, o te dan igual? Eh, yo creo que España. España. Yo quiero ver ese partido, Monse. Yo quiero ser subcampeón de la categoría, y creo que va a ser más complicado, o sea, no digo que los demás estén fáciles, pero yo creo que es el que más batalla tendrá. Oye, ¿qué sienten también el hecho de enfrentar a Jordania? Que si bien, pues, apenas está empezando el fútbol, en fútbol femenil, pues, es el anfitrión, y en los últimos meses le ha metido a clínicas y a todo. ¿Qué sienten de, de enfrentarse a quien se supone? Pues, toda la gente va a estar apoyando. Yo creo que va a ser una motivación para todas nosotras, y más, bueno, yo creo que nos va a ayudar. Bueno, yo voy a tomar como tener a la gente apoyándolas a ellos, yo lo voy a tomar como algo positivo, algo que me motive para dar lo mejor de mí, y, bueno, sacar los resultados. Oye, Monse, y, bueno, este, ¿qué pasaría? Bueno, ustedes pasan, digamos algo hipotético, ¿no? Pasan, pasan fase de grupos, de ahí, ¿qué otro, o sea, qué otro, otra selección dirías, no, por favor? Que no nos topemos con esa selección, por lo menos en cuartos. La verdad es que yo diría que Alemania, no porque no me quieran enfrentar, pero yo quiero enfrentarme a un Venezuela, a un Japón, a un Estados Unidos, y creo que sería Alemania. La final va a ser Alemania-México. Ándale, que sea en la final. Y los vamos a ganar, aparte. Oye, oye, Monse, y, y han platicado, no sé, en estos días que Christopher, se han comunicado con él, o previo a en el premundial, como, ¿qué les dice el hecho de que enfrentaron, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Cómo, cómo hacen para enfrentar un, un, una eliminatoria, este, ven los videos de sus rivales? ¿Cómo se preparan? Pues sí, o sea, eh, tenemos, este, videos para conocer a nuestro rival, pero sobre todo nos preparamos nosotras, o sea, y tanto física como mentalmente, con la ayuda de, pues, de todo el cuerpo técnico, eh, nos preparamos, nos preparamos al cien por ciento, yo creo que para estar al cien por ciento de nuestra competencia, y así poder, poder dar lo mejor de nosotras. Muy bien, Monserrat, eh, ustedes, bueno, ya lo habíamos dicho, son niñas de 16, 17 años, 15 años, ¿qué pasa? O sea, ustedes están enfrentando, se van, se van a ir a competir en un mundial, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de una, unas jovencitas, ¿no? Que tienen presión, que traen cargando, este, pues ahora sí que todo el país, ¿no? traen, traen la verde, ¿qué, qué pasa por, qué pasa por tu cabeza cuando, pues, cuando te pones la verde y dices, pues, órale, quiero, quiero enfrentarme contra Venezuela, Estados Unidos, Japón? Eh, pues, es un manojo de todas sensaciones, o sea, yo siento de que nervios, emoción, pero yo creo que todo es bueno, eh, la verdad es que ya estoy muy ansiosa por jugar, pero, o sea, eso no quiere decir que no tenga nervios, y yo creo que es normal, es parte de todo, pero todo se pierde cuando entras a la cancha. Qué bueno. Entonces, fíjate, yo las veo y las veo muy contentas, eso hace, hace rato que no veía en, en algunas jugadoras, yo, a la mayoría de ustedes, cada vez que las veo jugar, las veo súper contentas, las veo felices, y eso se refleja en la cancha, ¿cómo es al interior del vestidor? Digo, espero que sea de la misma manera, ¿cómo se llevan el grupo en general? Somos un grupo muy, muy unido, y yo creo que eso se refleja en la cancha. Claro. La verdad es que el grupo está muy bien, todas nos llevamos muy bien con todas, y yo creo que eso es un factor muy importante por, para, para lo que transmitimos en la cancha, o sea, lo que queremos lograr. Nah, pero no es de repente la que se enoja, que dice, ay, no, ya se comió mi sandwich, me traje mi yogur, y se lo comió. No se pede. Queremos lo mejor para México, y creo que lo hemos entendido bastante bien. Centradas. Oye, Monce, y bueno, tú ya tienes una experiencia, lo comentaba antes de iniciar, pues en sub-15, también en sub-17, hace dos años, entonces, pues ya, tienes un muy buen recorrido, pero, por ejemplo, pues estamos en mayo, y el mundial es en septiembre, va a haber concentraciones, va a haber, antes del mundial, pues una competencia interna por ganarse ese lugar en la, en la lista final, ¿cómo vas a tomar tú de manera individual, y cómo esperas la competencia a nivel grupal para poder ganarse un lugar en la lista definitiva? Pues, yo voy por mi lugar, voy a dar lo mejor de mí para estar muy bien, espero, pero lograr tener otro mundial que el 17, y yo creo que la competencia es muy fuerte, o sea, yo creo que va a ser más fuerte de lo que ya viene siendo, y, pero creo que ayuda, ayuda al equipo, no sé, la competencia interna sana, creo que nos ayuda para llegar en óptimas condiciones a nuestro mundial. Oye, Montserrat, este, según estudios recientes de la Universidad de California, se dice que las tortas ahogadas dan cierto fortaleza para los atletas de alto rendimiento, ¿eso es cierto? Bueno, a mí me ayudan. No sé a los demás, Montserrat, yo a mí me entrevistaron para ese estudio. Yo dije que sí, en la encuesta. Oye, Montserrat, pero ¿de qué lugar en especial de Jalisco? ¿No eres de Guadalajara, sí? No, viví gran parte de mi infancia en Ticuitatlán, pero ya tengo. ¿En dónde? Alrededor de seis años, un siete, viviendo aquí en Guadalajara, entonces ya, la mitad de mi. Entonces, sí, las tortas ahogadas están en tu ADN, ya. Ya. Es parte de. Es parte de mí. Sí, a veces, a veces me pasa, yo como y son parte de mí un buen rato, nunca. Por más que quiero. Ya, ya, por favor, no. Bueno. Uy, fíjate, te está traicionando a las enchiladas de San Luis Potosí, ¿eh? No, no. No, ya. Además, en un estudio reciente se dice que para conducir bien un programa. Tienes de comer enchiladas. 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 Lástima que no las he. No las has comido, entonces. No las como, por eso, en realidad es que me equivoco tanto, ¿no? Que es un desastre el programa. Es un desastre, entonces. No, no, no. Oye, Monse, y, pues, cuando no están concentradas, tú en lo personal, ¿cómo te preparas? ¿Dónde estás jugando? Cuéntale a la gente, porque a veces la gente no sabe, pues, ¿cuáles son sus clubes? ¿En qué participan? ¿Dónde andan? Cuéntanos. Cuando no estoy en concentración, juego para un centro de formación por parte de la Federación de México, que está aquí en Guadalajara. Ajá. Con el profesor José María Padilla y Salvador Cacho. Y, pues, mi preparador físico de las 17, o sea, lo tengo aquí en Guadalajara, el centro de formación. Qué bueno. Jorge Gómez y, pues, ahí, ahí paso a gran parte de mi, de mi vida, entrenando con ellos. ¿Y la escuela, qué onda? Eh. ¿A la escuela? Voy en cuarto semestre preparatoria. Qué bueno. Eh, pues. Y ya. Y ya. Tengo, tengo problemas por las faltas. Y eso, pero, la mayoría de mis profesores me, me apoya. Pues, y la maestra, estoy representándola, estoy representando a México, deme chance. Ah, sí. Yo faltaba y no tenía. Sí, digo, creo que tú tienes más justificación que uno, ¿no? Y ella, porque se iba a jugar a la canchita de la escuela. Sí, claro, ahí en la escuela. Ahí en la canchita y, digo, tú te vas a representar al mundial, ¿no? Entonces, pues, tienen que entender, Sí, claro. Digo, la disciplina está dentro de ti por el deporte, maestra. Maestra, yo entiendo cuando usted hace paros y todo eso. Exactamente. Solidaridad. Oye, Monse, entonces, este, ya cuarto semestre, ya es algo avanzado. ¿Tienes pensado ya qué sigue después de 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 esto? ¿Qué carrera estudiarías? ¿Algo con el deporte? ¿Algo? ¿Alguna beca? ¿Qué, qué has pensado? Quiero estudiar psicología del deporte. Ajá. Y sí, hay, hay algunas becas por parte de algunas universidades de Estados Unidos, pero creo que me voy a tomar con calma, quiero ver bien todo sobre mi futuro, porque quiero seguir jugando fútbol y quiero mezclar las cosas. Qué bueno. Muy bien, entonces, lo que nos puedes decir así como tentativamente es que sí, sí tienes, este, opciones, si te han por ahí comentado alguna posibilidad de jugar en Estados Unidos. Sí. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Ya ven, ya ven por qué les digo que me gusta más esta selección, tan centrada. Sí, ojalá que sí. Sí, ojalá, ya, no se dejan, no se dejan tan, tan fácil, ¿no? No, pues muy, muy buena opción, ¿eh? O sea, Estados Unidos, casi nada, queremos cerrar aquí. Está bien, pero bueno. No, pues mira, mira lejos la mujer. Así es. Sí, pues crece ella y hace que crezca la selección, o sea, crecen. Sí, muy bien. Sí, 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 sí. Oye, Monse, y bueno, por mi parte, nada más para terminar, este, en el caso de tu familia, tu mamá, Marina, siempre está al pendiente, siempre nos está, nos está afisando, mi tía también. Por favor, manda a los otros a vos. Mi tía. Siempre nos está platicando. Tía, tía. Tía, 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 siempre nos está informando cómo estás, cuando te has lesionado, nos ha pasado ahí la exclusiva también de qué ha pasado, este, entonces, pues qué significa para ti el hecho que tu familia desde siempre te haya arropado, nuestra familia siempre te haya arropado en el fútbol y a tu corta edad, pues ya puedas contar un montón de éxitos, yo creo que gracias muy a ellos, a que te han dado todo el apoyo. Yo creo que mi familia en el fútbol lo ha representado todo, ya que sin ellos no hubiera podido lograr nada, y estoy muy, muy agradecida con que me hayan apoyado, sé que no fue una, una, un proceso fácil para ellos que su, su hija pequeña jugara fútbol, menos para mi mamá, pero yo creo que, no sé. Sí. Al final tu mamá es la más emocionada, yo creo, ¿no? Es como tu mejor fan. Sí. Es la mamá de todo México. No, pero como dice, al principio fue difícil, al final termina siendo la mejor aficionada, ¿ves? La niña se va a representar. Pues sí, vean, no. A México y probablemente se vaya a estudiar a Estados Unidos, oye, con beca y todo, pues. Ya Monse con eso convenció a su familia, oigan, ya. Oye, y tu, y tu mamá no te dice, ve, aprende a tu prima Adriana. Ah, sí. Es la que es una mujer seria, preparada, aquí viene y, y se sabe todo. Es una biblioteca andante. Es una biblioteca andante, no, no te dice, aprende a ella, mira qué seria es. A veces a mí me dice, oye, aprende de Monse, deberías jugar mejor. Ven, como Monse solo cayó. Sí, pues sí. A ver, pásanos a tu mamá. Ah, es cierto. No, pues Monse, muchísimas gracias por, por habernos regalado este tiempo, era importante para nosotros hablar con, pues, una representante de ustedes, ayer que fue el sorteo, tú lo dirás, inmediatamente te escribí para que nos dijeras cómo se sentían, qué esperan de esta, de esta competencia, y pues, no sé, mucho éxito, no sé si algo que quieras decirle a la gente, que va a estar esperando ya que llegue ese día, y saludos a quien quieras mandarle, Monse. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar lo que siento, y pues nada, o sea, solo muchas gracias, y pues, saludos para mi mamá que hoy me abandonó, y... Es que creo que aquí está afuera, a ver, tía, es que me vino a visitar. Y que esperamos dar, o tener un muy buen papel en el mundial para, en representación de nuestro país. Muy bien, Monse. Pues ahí está, vamos a estar muy al pendiente, Monse. Sí, muy bien, este, algunos... Sí, Monse, aquí te espera la cabina radio, te ven, ellas en el deporte, por favor, regresen con una medalla. Le hice a tu mamá que vienes con tu prima. Claro. Muchas gracias. Algunos saludos. Ya, ya, Monse. A su mamá, que hoy la abandonó. Ah, va, pues así nada más a la mamá. Yo pensé que iba a ser más extensa, perdón. Muy bien, Monse. A todas las personas que me escucharon, y a todas las personas que siguen andando por femenil. Eso. Y, 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 bastante gente, ¿eh? Se emocionó con que ibas a venir, te deseó suerte ahí en nuestras redes sociales, te etiquetaron y todo, así que a todos ellos, muchos saludos. Sí, por estar en ellas en el deporte, muy bien, muy bien. Pero bueno, Monse, ahora sí, nos despedimos, ya te dejamos, este, estudiar. Tranquila, te dejamos estudiar. O entrenar. Sí, claro. Lo que estés haciendo. Este, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para contestar nuestras preguntas. Bueno, en realidad las de Adrián y las de Fanny, las mías no tenían sentido, pero qué bueno, qué bueno que estuviste con nosotras, y de verdad mucho éxito en tu carrera como futbolista. Como psicóloga también. Como psicóloga también. Oye, ¿vas a entrevistar a qué? O sea, cuando vas a, haces tus análisis este, psicológicos, ¿qué tiene que ver la, el fútbol? A quién, bueno, ¿cómo te sientes, no? Eso, ¿cómo te hace sentir? No entendí nada. ¿Estás bien, Gris? No entendí nada. O sea, no entendía tampoco, gracias. Realmente, alguien me entendió el chiste, pero bueno. Seguro van ahí desde Monterrey, si es que nos está viendo, porque le van a ir, ¿eh? Oye, mis fans, sí me entienden. Seguro van ahí, si te entendió. No, ya, ya, no, estamos bromeando. Muchas gracias, Montserrat, de verdad, este, que te vaya muy, muy bien en el mundial, y pues mete este, todos los goles. Todos los goles, así es. Muchas gracias a ustedes, que siguen teniendo muchos éxitos en su programa. Muchas gracias. Aquí todo queda en familia, ya saben. Ya está. Vámonos, pues. Hasta luego, Montserrat, que estés muy bien. Igualmente, adiós. Bye. Pues ahí estuvo Montserrat Hernández, jugadora sub-17, toda una celebridad, ya. ¿Usted tenía un chiste del balón? No, o sea, ¿cuál balón? O sea, es que ella iba a ser psicóloga en el fútbol. Entonces. Va a ser psicóloga. Perdón, va a ser psicóloga. Entonces va a entrevistar al balón, para ver cómo. Pero yo nunca escuché que dijeras balón. Perdón, ¿eh? Es que se dijo balón, pero lo dijo Romero. Es que no sé para qué dije, ¿no? Ese era el chiste, muchachos, pero bueno. Bueno, ya. Luego lo volvemos a explicar. Otro diablo. Pues vamos a... Hechos con el siguiente información. ¿Vamos a un corte o le seguimos? O vamos con las mexicanas. O vamos con un corte, este, tipo mexicanas. Ándale. ¿Le damos un corte o...? ¿O qué hacemos? ¡Corte! Vámonos a un corte. Y volvemos. El chino decidió que le damos un corte. Volvemos con más. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Padre. ¡S lanche! ¡S lanche! Vámonos a un corte. ¡S lanche!